Son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero ahí te una no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los nuevos chicos te pedo ya salir, esperando un sí, esperando un queso. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca, y es que me gusta no sé cuánto, como dice lo pasco, si quieres te lo digo en portugués, debo gasto, debo ser. Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme, cantando los contritos te imagino delante, siendo más elegante, siendo más importante, grabando con Aitana, ella pensando en buscarte, y yo cruzaré el santo pa' poder ir a verte, no importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo mamá, como en Formula One, pienso de cero a cien, contigo explosioné, y es que me venené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y boleto. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, con ella tú me tienes loca, y es que me gustas no sé cuánto, más que lo debo la respetando me levanto, contigo no hace falta dinero en el barco, contigo no apareces de todo lo alto. No salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte, me da igual madre o pares, solo contigo escaparme, mon amor, sin buflea, vamos de aquí.